¿Qué es la memoria histórica? La posibilidad de que hubiera recursos para casos o programas del estalinismo, el nazismo, pero nadie hablaba de otros totalitarismos y al menos esa es una cosa que conseguimos del comisario diciendo que otros proyectos de otros regímenes totalitarios también podrían tener algún encaje o cabida en estos proyectos. ¿Cómo ves? Sí, sí lo reconocemos, pero estamos tratando de provocar una mirada distinta hacia lo que ocurre del Estado español y hacia vuestro trabajo. Yo creo que todavía no lo hemos conseguido. No sé qué percepción tiene esto. Mira, nosotros formamos parte de un proyecto que está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la mano de Paco Ferrandiz, que fue profesor en la Universidad de Deusto y es el que lo lidera y está incorporado al equipo avanzado y también, en fin, una persona muy cercana a las cosas en el País Vasco. Bueno, alguna vez hemos logrado algún apoyo que venga de Europa, pero con muchas dificultades y efectivamente como él controla incluso a los que han sido becarios que han venido a su programa de Polonia y de varios países, siempre me hace este mismo comentario. Es que parece que las ayudas solamente están pensadas para los grandes crímenes que cometieron los países del Este. Como que eso está incluso como en aumento. Y hay un olvido hacia lo que ha pasado también en otros lugares del mundo. Fíjate tú, podríamos hablar del fascismo en Italia, como en Alemania, como en España. Y teniendo en cuenta que lo de España además es muy particular, porque es que hubo una dictadura que duró 40 años. Es decir, no solamente estaríamos hablando de una cosa, oh, la guerra civil del año 36, 39, no, 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 es que hubo una dictadura. Esa dictadura no existió en otros países que resolvieron las cosas después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, sin conocer bien ese mundo, que nos parece a veces también Europa, a mí me parece una cosa lejana, con una maquinaria en lo que es la parte administrativa difícil, muy exigente, donde tienes que tener a gente formada para ser capaz de poder elaborar esos proyectos, ser competitivo, etc. Nos sentimos un poco desplazados. No voy a decir que hayamos hecho la toalla, pero considerando que no, que el enfoque está hecho siempre hacia el este, hacia el este de Europa, y no hacia el oeste y sur, en esa parte en la que vivimos nosotros. Si Portugal tuvo su dictadura y España también, ¿quién sabe en Europa que Portugal la tuvo y que duró hasta avanzado los años 70 y tanto? Es una realidad en la que no podemos casi ni competir. Fíjate, recuerdo la inauguración de la exposición, que tuvimos que hacer en un lugar distinto al Parlamento, porque hubo un cuestor que dijo que eran demasiado fuertes las imágenes, precisamente hablaban de esta realidad. Exactamente. Esa exposición, fíjate, esa exposición la hicimos nosotros con dinero del gobierno vasco, de lo que se estaba haciendo para que la gente lo entendiese. Ha rodado por todas partes. ¿Y por qué no llevarla ahí al Parlamento? Estaba todo bien, existían sus apoyos, pero ahí influyó lo suficiente desde España, desde el Partido Popular claramente, para hacer ver que todo un inconveniente, que eran muy fuertes las imágenes. Pero, hombre, las imágenes fuertes son las de los niños que mueren en las minas que hemos colocado en el Sáhara, y por decir una cosa, en proximidad, podemos hablar de minas en el sur. Minerales de sangre. Y las minas antipersona que siguen estallando, que colocamos unos y otros aquí en la inmediata proximidad, y cuando hay imágenes de eso que son pertinentes, de algunos fotógrafos que han hecho hasta libros de lo que son las vidas minadas y cómo van a salir antes esos niños, eso sí que es fuerte. Las imágenes nuestras no lo van para tanto, pero molestaba, hablando como picaba mucho, picaba mucho, que en el fondo se venga a decir que todavía hay en España cosas que están pendientes de atención. O dicho de otra manera, que están desatendidas. Porque lo que pasa con la dictadura franquista en nuestro tiempo, es que esa franja, ese tiempo, esas cosas que ocurrieron, han estado tradicionalmente desatendidas. De verdad.